Buenos días, estoy Dr. John Bennett, televisando de El Hogar de Nero Ceregría TV. Tenemos el placer de empezar con un amigo viejo de Argentina. Ha tenido esta charla para 6, 7 años. Al fin, Roberto está allá haciendo muchas charlas para Latinoamérica. Y hoy empieza uno de cuatro, cada semana, charlas sobre tumores cerebrales. Y vamos a tener a Raúl Echeverdi, en el Nero Ceregría TV, antes de Venezuela, ahora está en España. Él va a Madurá. Buenos días, Raúl. Buenos días, buenas noches en Latinoamérica. Gracias, Dr. Bennett, por la invitación. Y, Dr. Herrera, por tu tiempo y por dedicar este espacio para poder instruirnos un poco en el manejo de los tumores. El Dr. Roberto Herrera es una persona que, además, tengo el honor de poder llamar amigo, a quien conocí en mis años de residencia de neurocirugía y con quien hemos cultivado una amistad a lo largo de estos 12 años. Y es el director médico del programa de resonancia magnética intraoperatoria y jefe de servicio de neurocirugía de la Clínica Adventista Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde tuve la oportunidad también de visitarlo. Un pionero en la resonancia intraoperatoria en Latinoamérica. Y una persona con una vasta experiencia en el manejo de los tumores cerebrales que nos estará hablando durante los próximos cuatro martes de tumores cerebrales, un tema apasionante de la neurocirugía. Así que, Dr. Herrera, adelante. Muchísimas gracias, Raúl. Sí, muchísimas gracias. Tuve el privilegio de conocerlo en el Hospital Almejeira durante uno de los cursos y las visitas que hacíamos allá con Silvia Salva, también eminente neurocirujana cubana. Y, bueno, nos conocimos hace muchos años. Realmente he podido ver su ascenso en la carrera como neurocirujano, esta difícil especialidad. Bueno, voy a... Compartimos la pantalla. Gracias, Raúl, por tus palabras. Vamos a compartir la pantalla, John. Sí, por favor. A ver. Ok. Yo creo que es... Sí, yo creo que es... Eso es. Eso es. Perfecto. Estamos ahí. Sí. Voy a sacarla. Ahí está. Bueno, vamos... Yo les voy a hablar... ¿Me escuchan bien todos? Sí. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, vamos a hablar de cirugía de los gliomas. Estas van a ser cuatro charlas. Ojalá que los pueda seguir viendo. Y, bueno, la que vean que les sirva. Porque realmente creo que uno, cuando pasa ya más de 30 años operando tumores cerebrales, tiene algunas cosas que decir, algunas cosas que ha aprendido. Y si hay alguien interesado en conocer, es un poco el objetivo de cualquiera que quiere transmitir una experiencia que le parece que es útil. Así que, bueno, muchas gracias a todos por estar y arranco. Esta es la clínica de Dentista Belgrano, que están invitados a conocer cuando quieran. En Buenos Aires es parte del equipo de trabajo. Están solo los neurocirujanos, pero somos un equipo amplio de neurólogos, fisiólogos, radiólogos, con los cuales trabajamos ya en esta institución desde el año 2004. De hecho, este año vamos a cumplir los 20 años de trabajo en la clínica de Dentista Belgrano, donde desde entonces soy el jefe de neurocirugía. Y yo, para hablar de los gliomas, quiero empezar acordándome de Dandy. Como si la historia no nació aquí, de la cirugía con los gliomas, pero yo creo que el mensaje sí nació acá, con este señor, con este eminente neurocirujano, y a veces no ha seguido el camino recto que hubiéramos querido para llegar más lejos en el tratamiento de los gliomas. Ha habido curvas, idas y vueltas, pero yo creo que la filosofía con la cual Dandy encara el tratamiento de los gliomas cerebrales es la que nos debe mover hasta el día de hoy, y ya se van a cumplir 100 años, dentro de un poquito, 4 años, desde que él se da cuenta que los gliomas, los glioblastomas, que supongo que en esa época habrá tratado, no se solucionaban con una estirpación parcial, ni sacando un poquito, y entonces se plantea algo que en esa época se consideró como audaz, y hoy sería impracticable, y que fue hacer hemisferectomía, sacar no solo el glioma maligno que mataba a sus pacientes, sino sacar todo lo inferio, barrer con el glioma de la cabeza del enfermo. Y él publica, bueno, decide respetar el área del lenguaje, por eso solo hace una presentación de 5 pacientes que la publica, en gliomas de alto grado, con pacientes ya hemipléjicos, pero todas las lesiones que operó eran del lado derecho, para no sacrificar, repito, el área del lenguaje. Fíjese, este es un caso que él comenta, el artículo es chiquito, se consigue en la biografía, se lo pueden leer, y él habla de un paciente que tenía el hemisferio derecho, fue removido, el paciente murió 3 años y medio más tarde, luego que él le trata un glioma anaplásico maligno con una hemisferectomía. Pero fíjense lo que él dice, el paciente estuvo siempre feliz y agradecido por esta extensión de la vida que él le había dado con una hemisferectomía, a un hemipléjico. Esto, fíjense que hoy, tener una sobrevida de 3 años en un glioblastoma, en un glioma anaplásico maligno, no es fácil. Imagínense en aquella época lo que él logró, pero él marca con esto una actitud de la neurociugía hacia los gliomas. De esa publicación, un paciente vivió 3 años y medio, mipléjico es el que les refería recién, un paciente murió 3 meses después de la operación, otro murió de una hemorragia a las 48 horas, uno murió de una neumonía 2 semanas después, y había una quinta paciente, una mujer joven, que estaba en etapa de observación, cuando él hace esta publicación de estos primeros 5 casos. ¿Por qué? Lo traigo a colación, porque fue el primero que dijo, estos tumores hay que sacarlos del todo, y se manda esta tremenda cirugía que es la hemisferectomía. Pero, en el transcurso, ¿qué nos dicen las guías bibliográficas hoy en día? ¿Qué hay que hacer en los gliomas? Tanto de bajo grado como de alto grado, la máxima resección, segura, es decir, con menos secuelas o menos daño, que fuera posible, tanto en alto grado como en bajo grado. Y, en todo este camino de Dandia hasta ahora, se había llegado a tener cierta uniformidad, es decir, lo guioma de bajo grado, la remoción quirúrgica total, es el mejor factor pronóstico. No había, en cierta forma, dudas de esto. Entonces, cuando se habla de los gliomas de bajo grado, la biografía también dice que, si no sacamos estos tumores, estas lesiones, sufren una transformación maligna entre los 5, 6, 7 años, y los pacientes fallecen, los perdemos a todos. Eso está como historia natural. Por recurrencia o por transformación maligna, estos gliomas no son benignos. Y los de alto grado, si los dejamos, sobreviven menos de 6 meses. Y si uno logra restricciones más amplias, se pueden tener sobrevidas que superen los 3 años. Entonces, esto es lo que dicen los libros hoy. Esto uno lo encuentra hoy en un libro de anatomía patológica o de neurocirugía, que esta es la historia natural de los gliomas, haciendo lo que se viene haciendo, que ha mejorado mucho desde Dandia hasta ahora. Ya no había ninguna duda de esto, que la restricción parcial no nos da sobrevida más allá de los 3, 4, 5 años, aún en gliomas de baja malignidad, los conocidos como más benignos. En cambio, restricciones completas de estas lesiones pueden hacer, tengamos pacientes como tenemos en nuestra serie, que tienen más de 20 años de operado de un glioma de bajo grado y no han tenido residiva ni persistencia de la enfermedad. Esto está claro ya, esto estaba claro cuál era la conducta y ahora van a ver por qué digo estaba claro y ahora se empezó a enturbiar un poco de nuevo este concepto. Restricciones totales, más del 90% de los pacientes llegan a los 10 años y superan los 10 años de sobrevida. Cuando la restricción es subtotal y hablamos de un 90%, ni siquiera el 50% alcanza estos objetivos. Entonces, esto es importante, esto es lo que yo creo que tenemos que pensarlo en los estudiantes. Es muy importante si la mitad de los pacientes que operamos no logramos el resultado de más de 10 años de sobrevida que podríamos lograr de otra manera. O sea, no aceptar el mal resultado o la pérdida del enfermo como que eso es lo máximo que podemos hacer. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque uno tiene estos tumores acá y cuando uno abre no los encuentra, no los ve, no los distingue y eso no pasa todo. Por más experiencia que tenga, por más conocimiento anatómico, uno le da miedo meterse en este cerebro que es el mismo de este paciente y uno no sabría acá dónde empezar a sacar cerebro o tumor. Ese es el problema por el cual en más del 90% de los casos cuando se opera en forma convencional quedan restos tumorales. Y esta es otra cosa importante. Hay que tener cuidado porque cuando uno está más seguro de algo se puede estar equivocando. Hay que tener la modestia de pensar eso para mí y para todos los que hablan de distintas técnicas y formas de operar a los enfermos que cuando uno le parece que está totalmente seguro de lo que está diciendo puede estar equivocado. Cuando uno cree que está sacando tumor cerebral y que está seguro a lo mejor está equivocado y cuando cree que sacó todo puede que le esté quedando resto que puede seguir sacando. Fíjense, este trabajo yo le doy mucho valor porque algunos neoyucranos dicen yo lo saco todo yo no tengo problema la verdad que yo puedo sacarlo y sí no tengo recurrencia. Zaguaya prestigioso en el cirujano del Anderson del Cancer Center de Estados Unidos se tomó el trabajo de revisar 10 años de publicaciones sobre el cirugía de los gliomas y él encontró no sólo que muchas veces no había publicaciones del resultado sino que cuando había en los que había publicaciones de cuánto tumor se había sacado sólo en el 6 al 12 por ciento de los pacientes operados que estaban publicados en 10 años se habían logrado estirpaciones totales. Entonces no podemos decir yo estoy en el 8 a lo mejor tienen la suerte pero más del 90 por ciento de las veces que operamos un glioma como se venían operando tenemos restos que se podrían haber estirpado. Esto ya lo vio ya Sargin en el año 94 la última gran publicación que todo no debe faltar en la biblioteca de ninguno de nosotros que es la neurocirugía en cuatro volúmenes del profesor maestro neurocirujano del siglo él publica en su libro cirugías de esta enorme magnitud y con estos resultados buscando la gross total resection la resección completa de la lesión y él dice porque le ha pasado llegará el momento cuando el cirujano en las salas de operación en el futuro pueda monitorear cuando él lo necesite cuando crea necesario con imágenes en 3D plantea él los pasos de cada cirugía eso lo dice en el 94 o sea que él consideraba que era necesario poder monitorear si a él y a Sargil le quedaban le habrán quedado muchas veces remanente de tumor que se lamentó de no haber podido sacarle todo porque no lo vio porque no lo distinguía y él ya plantea en ese año que en el futuro íbamos a necesitar alguna forma de monitorear con imágenes los pasos de la cirugía entonces puede haber dos ejemplos de cómo operar y cómo operar mejor estos glió y estamos hablando de prolongar la sobrevida mejorar la calidad de sobrevida de los pacientes o sea que debe haber debemos buscar la forma de operarlo mejor y tenemos muchas herramientas afortunadamente hoy tenemos la estereotaxia el brain mapping el monitoreo neurofisiológico cirugía con paciente despierto la ecografía intraoperatoria la tomografía intraoperatoria la neuronavegación y la resonancia magnética intraoperatoria y falta agregar la inteligencia artificial y los sistemas estos visuales nuevos que todavía no sabemos el alcance que van a tener pero hay muchas herramientas lo que no hay que cambiar es el objetivo que se propuso Dandy hace 100 años y es de que debemos sacar toda la cantidad de tumor que podamos sacar preservando lo más que se pueda las funciones pero este es el real objetivo que un neurocirujano se debe plantear remoción completa de los biomas de bajo grado para tratar de curarlos porque si yo les digo que tenemos pacientes que tienen 23 años de operado 20 años 17 18 sin remanente ni residiva del tumor ya es hora que les digamos señores descansen tranquilos que sigan con su vida están curados aunque por ahí los oncólogos todavía no nos lo permiten bueno pero esa tasa de sobrevida que supera ampliamente los 10 años es algo que que debemos buscar como objetivo el objetivo de la cirugía debe ser la resección completa en los biomas de bajo grado y máxima posible si es posible supratotal en los de alto grado por supuesto minimizando los riesgos la intensidad y la gravedad de las secuelas quirúrgicas la ultrasonografía es una herramienta muy buena es muy buena yo he tenido oportunidad de trabajar con los cirujanos que manejan muy bien y que entienden muy bien la ecografía recuerdo haber hecho en la década del 90 detección de metástasis con uno de los ecógrafos antiguos para poder localizar una metástasis subcortical y hacer el menor daño posible y sacarla es una buena herramienta los ecógrafos han mejorado muchísimo y hoy en día hay ecógrafos en todos los sanatorios en las instituciones grandes que podemos utilizar como para para detectar y resecar más ampliamente una lesión un glioma el único problema es que los nervios cirujanos no estamos habituados a ver el cerebro en el ecógrafo no estamos acostumbrados para nosotros estamos acostumbrados a ver la resonancia magnética el tumor acá imaginarnos por dónde van los tractos las fibras no estamos habituados esto requiere un entrenamiento requiere una una dedicación y de cualquier forma hasta hoy el mejor de los ecógrafos no logra tener una resonancia una imagen como tendríamos en la peor resonancia magnética que pudiéramos disponer entonces cuando uno abre y no sabe dónde dónde está este glioma la ecografía es una herramienta importante es muy importante para determinar los límites saber cuánto nos falta para llegar al ventrículo si tiene áreas quísticas es más útil todavía o sea que esta es una buena herramienta después fíjense que ya en el 94 plantea que en los quirófonos en el futuro alguna imagen algo para mejorar que el cirujano puede usar cuando lo necesita dos años después Peter Black en Harvard en Boston hace que General Electric le fabrique el famoso doble dona con el cual operó un montón de años de 0.5 Tesla ya cuando hable de resonancia de la operatoria les voy a ampliar esta historia porque llegué a conocerlo muy de cerca Peter Black estuve varias veces con él en Boston este es el brigam este es el doble dona estuve en cirugía acá estamos después de una cirugía Peter Black explicando la cirugía con el uso del doble dona casi simultáneamente aparece Falbus en Alemania con un sistema que después lo fuimos a ver que es este que se había instalado en el 99 lo vimos en la UCLA en Estados Unidos y también esto se los voy a contar más adelante y afortunadamente vimos que por ahí había un camino importante para la cirugía de los gliomas y en el año 2000 pudimos hacer la primera cirugía de Iberoamérica con resonancia intraoperatoria siendo Argentina el quinto país en el mundo es un dato importante y fue solo por perseverancia porque quisimos hacerlo nos lo propusimos y lo logramos el primer caso el primer centro fue Estados Unidos fue Alemania Finlandia Canadá y el quinto país en el mundo en que se hizo una cirugía con resonancia intraoperatoria fue Argentina este fue el primer caso que se hizo primero hicimos una biopsia guiada y después hicimos pocas semanas después vimos que era un glioma alto grado hicimos una descripción completa estas son las imágenes de aquel primer y antiguo equipo que utilizamos desde Peter Black cuando nos visitó en Argentina que estuvo en un par de procedimientos con nosotros y la imagen que uno logra con la resonancia intraoperatoria es esta uno puede resecar acá ve que le queda tumor hasta que termina de sacar todo después ya les voy a mostrar y explicar cómo se hace esto pero esto es un avance importante y después en el mundo proliferaron salas de este tipo esta que es la de nuestro amigo común con John Ype Cherian que es una sala yo creo que es el mejor quirófano que vi en el mundo y está instalado en Nepal en Vidanagar estuvimos ahí yo estuve un tiempo con Ype compartiendo cirugías viendo cómo se utiliza un quirófano que tiene hasta un brazo robótico tiene toda la tecnología necesaria siguió la cirugía de los gliomas avanzando con este concepto de resecciones máximas y cuando nos visita Patrick Kelly un eminente neurocirujano dedicado toda su vida a la cirugía de los tumores cerebrales y nos dice lo que ya se sabía él dice que después de 32 años como neurocirujano podía asegurar que los pacientes están mejor con menos tumor en la cabeza ese era el objetivo que el paciente tuviera la menor cantidad de tumor posible en la cabeza después aparece todo lo que es la gran enseñanza que nos ha dejado Dufo la gran enseñanza que nos dejó Dufo pero con algunas cosas en las cuales yo voy a ser enfático porque he discutido con no discutido hemos intercambiado y yo he dicho mi opinión respecto a lo que pienso de todo esto y por qué siento que un poquito nos hemos ido para atrás en el camino de las resecciones de los gliomas el trabajo que se ha hecho con esta publicación y con tantos años de brain mapping y estimular la corteza yo creo que va a ser que dentro de unos de poco tiempo y ya mismo tengamos avances tremendos en el conocimiento neurofisiológico del cerebro el estudio neurofisiológico que se ha podido hacer con la con el brain mapping ojalá lo hubieran tenido en su época Broca y Wernick y Penfield cuando estudiaban de acuerdo a dónde pegaba una esquirla de bala qué función tenía el cerebro no esto que son pacientes que están despiertos que están que podemos estimular la corteza y saber exactamente qué representa cada área qué función tiene cada área ese estudio fisiológico yo creo que es inigualable y la neurofisiología se lo debe a toda esta gente que a partir de Dufault se ha dedicado a esto pero no estoy tan de acuerdo con los beneficios que le aporta a la cirugía de los guiomas la anatomía la anatomía es mandatoria empezaba diciendo él pero la parte funcional es crucial sin embargo cuando se opera despierto y esto está ya hay muchas publicaciones como esta sabemos dónde están las zonas elocuentes la zona que tenemos que cuidar pero no sabemos dónde está sabemos dónde está el tumor lo que no sabemos es cuánto hemos sacado cuánto nos queda de tumor cuánto podríamos seguir sacando esa es la gran falla de la cirugía despierto y entonces ahí volvemos a que habíamos llegado a estar de acuerdo en que había que sacarlos enteros y ahora con esto decimos no esto no lo voy a tocar porque esto acabo porque esto hará y eso hace que hayamos dado algún paso para atrás en aceptar que estamos dejando tumor en el cerebro tumor que sabemos que habíamos dicho que la biografía dice y confirma que si los dejamos sea un cachito de tumor o un tumor entero la progresión va a ser hacia mal desenlace en bajo grado y en alto grado fíjense que acá en el 64% de los casos hubo remanentes tumorales operando pacientes despiertos usando técnica de pacientes despiertos y cuando se continuó operando con resonancia intraoperatoria eso disminuyó significativamente esto es lo que les decía cuando uno dice voy a operar este tumor que está acá esto pero me dicen que todo esto no se puede tocar que acá ahí está todo conectado sí sabemos que está todo conectado fisiológicamente sabíamos que está todo conectado sabemos dónde están las áreas pero esto no me puede impedir que yo entre por donde corresponde a esta lesión y la estirpe porque si no volvemos para atrás de lo que les digo aceptar lesiones subtotales decimos bueno no este paciente lo hacemos tocando la guitarra ahora hay mucho de todo esto de tocar la guitarra el violín y el violonchelo y yo no sé porque se muestran estos videos y estas fotos de pacientes tocando la guitarra despierto mientras estamos tocando el cerebro sano con corriente y con electrodo y eso pero no estamos viendo siempre cuánto tumor quedó cuánto se sacó y qué pasa con estos enfermos cuando caen en la taza que señala la bibliografía que entre 3 a 5 años se malignicia y perdemos los enfermos entonces yo creo que bajar a aceptar la restricción subtotal es dar un pasito para atrás en lo que desde Dandy hasta la última década habíamos ganado y llegamos a esto que en los libros donde se enseña para los residentes para la gente que se está entrenando que está empezando decimos que el gol estándar es operar a los despiertos de dónde lo sacaron quién cuál es el justificativo para decir esto no lo comprendo pero creo que está mal está mal decir que recomendar la la cirugía con paciente despierto y el brain mapping en la cirugía de los gliomas como el gol es una técnica más como puede ser como puede ser útil en algunos casos la navegación la estereotaxia la resulencia intraoperatoria la anatomía pero que esto que haya autoridad científica para decir que este es el gol estándar no estoy de acuerdo esto es controversial lo he discutido en muchos lugares pero no no estoy de acuerdo y después y por qué ya vamos a hablar cuando cuando hablemos de de y también podría ser más explícito pero no podemos considerar que la meca es operar despierto cuando más de la mitad de los pacientes con un glioma no se pueden operar despierto no podemos operar despierto de los chicos tumor sólido más frecuente de la infancia el tumor cerebral el glioma cerebral no se pueden operar ningún niño despierto a menos que inventemos algo para tenerlos tranquilos no se pueden operar pacientes muy ancianos pacientes con exceso de peso que están con dificultad respiratoria tapado de campo y con una mascarita pacientes con capacidades mentales disminuidas pacientes que a lo mejor el tumor los tiene confusos los tiene comatosos no se pueden operar despierto pacientes boca abajo no sé cómo se puede operar despierto un paciente boca abajo pacientes ansiosos temerosos claustrofóbicos pacientes con trastorno de lenguaje que están antifásicos o que hablan otro idioma tumor de línea media qué hacemos con los gliomas de tálamo gliomas hipotalámicos no se pueden operar despierto y qué hacemos con esos tumores dónde está el gol estándar o pacientes que directamente digan no mire yo no me quiero pero despierto a mí duérmame me entienden entonces yo no creo que esto es una técnica más para mí sobrevalorada podemos discutirlo pero no es el gol estándar no creo que eso sea el gol estándar y menos cuando fíjense ustedes que acá nos muestran el mismo grupo la misma conferencia este tumor y esta estirpación esto es excelente felicito al que lo hace con cualquier herramienta que utilice porque esto es lo que hay que hacer entonces cuando yo busco los límites los límites son estos y son anatómicos los límites obviamente está la fisiología alrededor pero pero si yo digo hay que hacer esto y muestro este resultado perfecto volvemos a coincidir si acá en esta imagen de control me hubiera quedado un resto de tumor acá y me dice no mire eso lo dejamos estaría en desacuerdo esto es lo que nosotros creemos que hay que hacer en los idiomas de bajo grado y pero claro cuando nos dicen no esto no se toca no hay que despertarlo porque acá y porque allá nunca hemos encontrado funciones en el tumor y esto estas imágenes cuando se muestran nos dicen lo mismo fíjense este de acá hay tumor pero pero acá miren se sacó todo el tumor y que funciona y alterada teóricamente no hay porque le monitorearon todo miren esto acá estos huecos eso es resecar bien un glioma de bajo grado y si fuera de alto grado también miren esta resección acá está perfecto esto es lo que hay que hacer ahora no me digan que para hacer esto necesito tener un paciente despierto tocarle el cerebro sano porque hay que estimular acá ya sabemos dónde está la zona podemos tener alguna precisión pero pero el tumor no tiene función en ninguno de los casos hemos encontrado función dentro del tumor esto es tumor y la función siempre la hemos encontrado alrededor nunca hemos encontrado función acá dentro en nuestra experiencia estamos por llegar dentro esperamos el año que viene a los mil gliomas la resonancia funcional también es importante cada vez es mejor la resonancia funcional que se está haciendo con los resonadores modernos de tres telas cada vez encontramos más precisión en la cirugía con esta resonancia y siempre van a encontrar las áreas funcionales alrededor nunca van a encontrar una de estas marquitas que marcan función acá dentro del tumor nosotros nunca lo encontramos y nunca lo hemos visto si uno opera un tumor de insula sabe que y puede estimular todo lo que quiera va a estar todo normal y cada cosa va a estar en su región pero yo que tengo que hacer llegar a la insula y sacarla hacer este tipo de resección y estoy seguro que vamos a tener este resultado la paciente inmediatamente operada varios meses después y la resonancia de control con una resección de un tumor insular puro completa en un glioma de alto grado fíjense este tumor después voy a explicar cómo es que lo hacemos pero miren acá está en un control intraoperatorio acá hemos avanzado bastante acá queda un remanente y acá cuando terminamos la última resonancia no hay guiada por imagen no hay tumor lo mismo en la secuencia coronal aquí antes de que entráramos yo acá no necesito hacer ningún mapeo de esto porque esto es todo tumor entonces yo sé que puedo ingresar ahí sacar la parte que refuerza sacar todo el tumor como se ve acá lo mismo en el plano axial puedo chequear si voy en buena dirección cuánto me falta hasta que logro esta imagen final y el paciente 26 meses de operado muchas veces nos pregunta el agujero era tumor y el tumor no tiene función el problema es cuando uno se pasa de largo que a veces puede pasar tenga o no tenga imagen opere despierto o dormido te puede pasar estos tumores acá no aplica el gol estándar de The Wake acá estos tumores antes no se operaban ahora se operan hay infinidad de publicaciones que avalan la cirugía de resección del calloso que no es muy diferente a cuando se lo corta por una cirugía de epilepsia se anula la función de conexión cortarlo al medio no es muy diferente a sacar una parte del calloso y este paciente esta es una imagen intraoperatoria está el cráneo abierto aquí y la resección que se logra este paciente vivió 3 años con una resección de un glioma de mariposa los chicos con glioma de ínsula por ejemplo este es un glioma de ínsula un chiquito de 3 años este lo operó el doctor Ledesma de nuestro equipo que hace neurológica pediátrica miren ahí está el niño 3 añitos cuando se hace un control ahí vemos que queda tumor vamos despacito se mide adelante me queda tanto atrás un poquito más arriba ya lo sacamos se va dialogando en el equipo hasta que uno hasta que uno logra este tipo de resecciones que vemos acá completa de la ínsula y el chiquito varios unos años después sigue con el mismo hueco que es donde estaba el tumor sin ningún tipo de trastorno con escolaridad normal y quiero darle jerarquía a la resonancia funcional porque repito cada vez es mejor cada vez es mejor la correlación que nosotros encontramos así que probablemente en el futuro ya ni siquiera haga falta mapear el cerebro y tengamos todas las con el paciente despierto porque quizás la resonancia funcional nos va a dar muestras de localización de dónde está tal área dónde está el lenguaje dónde está la parte motora como hicimos en este caso por dónde va el tracto el tracto está pasando por dentro como suponíamos por la anatomía la parte del lenguaje está por delante la parte motora está por detrás un tumor sencillo de operar usamos igual electrofisiología esto fue hecho hace varios años para localizar por ejemplo la cisura rolando estar seguros de que es la cisura rolando y que el tumor iba a estar aquí transponer la resonancia al cerebro y saber que acá está la lesión aunque no la veamos en la superficie corroborarlo si podemos con una marca para poder estar seguro que estamos arriba exactamente ahí abajo nuestro está el tumor y poder estirparlo este todavía está abierto el cráneo resonancia intraoperatoria ahí vemos cómo se estirpó no queda nada y el paciente ahí donde estaba la lesión y ustedes pueden ver a simple vista es muy difícil imaginarla y si uno la imagina no puede estar seguro y esto es cuando cuando se estirpa el paciente este caso ya tienen este es un glioblastoma pensamos que era un glioma de bajo grado que empezó a malinizarse en su centro que captaba el diagnóstico final fue de glioblastoma y lleva más de 10 años de operado quizá por una convulsión que hizo que lo detectáramos tempranamente y este chico lo presentamos ya miren en el mundial de seguro en 2013 ya pasaron 11 años lo seguimos viendo porque es de nuestra ciudad este es un glioma de ínsula operado con es una lesión perdón frontal precentral y prefrontal también este ya lo operamos con reservado nuevo eso es lo que se puede ver cómo queda un remanente acá nos queda un remanente acá nos queda un remanente seguimos sacando pero con seguridad porque medimos cuánto nos falta acá nos queda una pequeña capa todavía no hemos llegado bien acá atrás nos queda más no hemos llegado al límite exacto y acá sí nos damos por satisfecho dijimos bueno acá se terminó la cirugía fíjense que estamos muy cerca del ventrículo de la cápsula interna este es el control de alto campo alejado habitualmente lo hacemos dentro de los primeros 3 meses el T1 y T2 y esta es la paciente ningún tipo de secuela ni de trastorno porque se saca solo tumor y el tumor no tiene función cuando vemos esto y acá vienen las coincidencias que tenemos con con estos casos donde la sugerida temprana es importante es lo más importante el tumor estos se tienen que sacar tempranamente no hay duda eso mejora la sobrevida y la calidad de vida acá viense este tumor y esta es la estirpación lo mismo las mismas guías que se citan en esta presentación dicen lo que veníamos aseverando que la reacción quirúrgica representa el primer tratamiento con el objetivo de maximizar la resección en la cantidad de tumor que se saca y también el National Comprehensive Cancer también dice lo mismo la cirugía en el idioma de bajo grado es fundamental esto no se debe hacer que es la radioterapia la radioterapia no ha demostrado ningún beneficio en el idioma de bajo grado y provoca trastornos cognitivos por el daño que hace en la corteza bueno y acá les muestro esto que es muy importante porque hay plena coincidencia con lo que dice Dufo total coincidencia los idiomas de bajo grado no son estables no son tumores estables son tumores que van a crecer a un rango al otro rango cuanto más grande más rápido van a crecer y no son benignos no existe el vamos a ver y esperamos porque no son benignos son precancerosos son tumores que hasta en el 70% de los casos hay posibilidad de que se malignice y transformen en un cáncer y terminen con la vida del paciente o sea que no son benignos y no son estables no hay tumor estable dentro de los gliomas difusos acá lo repite no hay glioma de bajo grado difuso estable y es lo que nosotros hemos visto hemos visto pacientes que le han dicho no toma antiepiléptico y no pasa nada no tiene convulsión y lo controlamos y son tumores que crecen en 2, 3, 5 años cada vez más grande cada vez más grande y si no se malignizan hacen estrago por la compresión por eso ver y esperar no es una actitud aceptable en los biomas de bajo grado principalmente porque es como decía un oncólogo tener un tigrecito en el living de tu casa cuando crece te come y acá viene la contradicción un remanente tumoral es un tumor más chiquito que quedó entonces cuando se dice que la meta de la cirugía es minimizar el volumen para estabilizar el tumor estamos en una en una contradicción decimos que no son estables entonces si yo dejo un resto de tumor por más chiquito que sea tampoco puedo esperar que ese resto sea estable por eso yo a veces veo en estos mensajes uno de dejé tumor pero era lo mejor repito creo que no es lo mejor creo que no hay que perder el concepto de que la gross total resection es lo mejor que podemos hacer por nuestros pacientes y acá hay una otra cosa importante una aceptación importante que ahora vamos a ver más adelante cómo termina no se puede evaluar cuánto glioma sacamos si no tenemos resonancia magnética eso es inevitable si queremos saber cuánto tumor sacamos como dice acá el profesor Dujo es imposible saberlo si no tenemos resonancia pre y post nosotros le hemos agregado por qué no intraoperatoria si la única forma de saber cuánto sacamos y ya decía que había que tener alguna imagen en el futuro por qué no la intraoperatoria esto es una negación que no le encontramos sustento porque nadie tiene la verdad ni yo que estoy en lo que estoy diciendo ni otros que lo han dicho que han opinado distinto pero acá vienen las diferencias por ejemplo exclusivamente se niega la resonancia guiada por imagen no imagen guided intersection por qué como tampoco estoy de acuerdo con no funcionar en MRI yo creo que la resonancia funcional cada vez es mejor es asombrosa cuando se hace con los equipos de mayor campo no resonancia intraoperatoria por qué no lo sé no microscopio yo opero todos los gliomas con microscopio aunque sean de superficial y chiquitos yo opero con microscopio todos los gliomas siempre o con magnificación de alguna naturaleza entonces esto tampoco entiendo esto de decir que lo único que sirve y el gol estándar es despierto ahora otro referente de la cirugía con pacientes despiertos Michael Berger que hace unos días visitó nuestro país y y ya viene diciendo esto en los últimos dos años esto es una charla que está en youtube la pueden ver y escuchar se la recomiendo es muy buena y se puede aprender mucho del doctor Berger pero él está planteando que el futuro en la seguridad de los idiomas es la navegación guiada por imágenes todo lo que recién vimos que no que resonancia no intropelative m-ray resonancia imagen de resonancia para el futuro este es el futuro de la neurocirugía de los gliomas algo que venimos haciendo y se viene haciendo en el mundo desde hace desde el 96 este grupo que preconiza la seguridad despierto como el gol estándar está planteando esto y dice en esta presentación que espera que haya un sistema comercialmente disponible de bajo campo y ahí tiene razón porque los sistemas de alto campo han fracasado y lo voy a explicar en la próxima charla voy a hablar de imágenes intraoperatorias pero tiene razón que el futuro que él visualiza en la seguridad de los idiomas va a ser con los equipos de bajo campo dentro del quirófano y él estima esta charla no es antigua aparte lo acaba de decir también en Argentina que estos sistemas van a estar comercialmente disponibles en tres años algo que se viene hablando de hace más de 20 parece que ahora en tres años va a estar disponible y a lo mejor cuando esté disponible y el mundo neuroquirugio se convenza de que el futuro es esto bueno a lo mejor podremos dar alguna conferencia a nuestro propio país explicando esto que venimos diciendo hace más de 20 años otra cosa de la cual vamos a ver mucho en la cirugía de los gliomas es el láser nosotros incursionamos en el uso del láser en la década del 90 tuvimos el primer láser de CO2 de anidio carbónico un equipo que se fabricaba en Argentina en la ciudad de Córdoba que era excelente y fue pionero ese equipo en el 91 después tuvimos otro un láser de 100 watts de potencia de CO2 y ahora realmente no se encontró en ese momento la función precisa pero yo creo que ahora vamos a ver funciones a través del láser de fibra óptica de diodo que ya ha evolucionado mucho lo vamos a ver en la aplicación de cirugías de gliomas y en cirugía de epilepsia este es un glioma de alto grado me voy a mostrar este caso que es muy interesante un paciente de mediana edad 60 y algo decidimos operarlo con resonancia intraoperatoria se utilizó en aeronavegación hicimos un estudio anatómico previo que lo hizo el doctor Maximiliano Núñez que la verdad que es una maravilla tenerlo a Maxi que es de nuestra ciudad de Pergamino y es un es un anatomista neuroanatomista de lujo con quien programamos juntos las trayectorias los abordajes y luego de hacer el estudio funcional del cerebro por donde vamos a provocar menos daño en este caso se utilizó fusión de imágenes neuronavegador resonancia intraoperatoria y aquí fíjense esto en tiempo real como vamos avanzando hacemos un control vemos que vamos bien y aquí cuando hemos sacado completamente la lesión lo mismo lo vemos acá por ejemplo en el plano coronal aquí estaba la lesión ahí tenemos ya cuando la hemos la hemos extirpado y lo mismo aquí en el plano axial el paciente está boca abajo fíjense acá por ejemplo veamos un poquito alto eso se corrige uno corrige la dirección para no pasar por arriba del tumor y puede ir precisamente a sacarlo eso blanco es una marquita que se colocan en la cavidad para saber dónde estamos este es el paciente y ya les voy a mostrar la próxima charla va a ser de imágenes intraoperatoria cómo funciona el sistema que estamos utilizando actualmente que es muy práctico es muy rápido hacer un control se coloca una bobina se obtienen imágenes pero fíjense lo que pasó y acá vuelvo al láser este era el tumor y esta es la resección una resección completa estábamos muy satisfechos el paciente estaba perfecto esta es la resonancia alejada una resección completa del tumor el paciente muy bien esta es la sala de operaciones nuestra pero fíjense tres meses después nos aparece esta lesión acá seguramente algún remanente algún restito ahí es la parte más anterior que teníamos miedo con la cápsula interna pero no estaba en los tres primeros meses y aparece esa lesión ayer el paciente no se quiere volver a operar hacía tres meses y le hemos abierto el cráneo pero sí acepta que hiciéramos una ablación térmica con láser lo que se conoce hoy como LIT y de esto vamos a saber mucho en el futuro porque están mejorando las fibras las puntas de las fibras y se van a poder hacer en vez de una cirugía para estirpar un tumor una ablación térmica con láser que tiene muchísima precisión acá se utilizó un sistema Navigus este es el láser ahí estamos haciendo la ablación y este es el control fíjense esta es la lesión seis meses después de hecho el LIT absolutamente eliminada la lesión un paciente ya había recibido radioterapia no podíamos volver a hacerle porque en esos primeros tres meses hizo radioterapia estaba haciendo temoso la mida y aparece esta pequeña lesión la opción fue eliminarla con el uso de la LIT y esto es otra cosa que gracias a que hoy en día no se necesita un microscopio de cientos de miles de dólares para utilizarlo creo que es una herramienta muy útil y que vamos a ver crecer pero velozmente en todos los quirófanos de neurociudía donde se utilice donde se operen gliomas malignos nosotros ya tenemos un año utilizando la fluorescencia van a ver que está la fluorescencia el 5-ala la indocianina son colorantes con los cuales podemos transformar en visible un tumor que a simple vista no vemos lo utilizamos en gliomas de alto grado no tiñen los gliomas de bajo grado quizás en el futuro se logre alguna cosa diferente que nos ayude más pero por ahora se ve de este color así cuando uno lo ilumina con una luz un filtro azul que ya vamos a explicar en qué consiste y uno puede localizar esta lesión por ejemplo es un glioma de alto grado paciente de cúbito ventral ahí localizamos con la resonancia del tumor aquí pusimos una marca fíjense para estar seguro que estamos arriba de la lesión y con un sistema óptico con una luz especial que hace que el colorante se torne fluorescente y brille lo podemos ver así de un color intenso miren esto es como lo vemos bien amarillo intensísimo y no tenemos dudas que estas son células anaplásticas células malignas que estamos estirpando hasta lograr esta resección y acá tenemos la resonancia intraoperatoria con completa resección en forma mucho más veloz porque nos evita hacer resonancias de más o más cantidad de cortes o de scouts resecamos lo que está teniendo con la fluorescencia y son subidas mucho más rápidas precisas seguras y después controlamos si lo hemos sacado todo el que tiene posibilidad de que no muchas veces ni siquiera hará falta si la tensión del tumor es homogénea con la fluorescencia entonces termino con esto no tenemos que volver para atrás en el concepto de que la mejor forma de ayudar a los pacientes es con la resección completa de los gliomas de bajo grado supracompleta cuando se pueda porque hay áreas que podemos extendernos un poco más y en los de alto grado lo mismo siempre poniendo por delante el hecho de tratar de hacer cirugías lo más inocuas posible en cuanto a preservación de la función pero no nos conformemos con esto yo creo que esto es el pasado esto es contra lo que dandy empezó a combatir hace 100 años y que nosotros venimos toda la la neurocirugía viene diciendo y afirmando y está comprobado que si sacamos todo el tumor en los altos grados vamos a tener sobrevida que pueden superar los tres años y en los bajos grados podemos superar los diez y podemos empezar a hablar alguna vez de pacientes que se cubren de alto grado de bajo grado así que yo creo que esto que estoy planteando tiene su controversia pero se basa en más que todo en la observación en la experiencia y en haber visto cambiar las opiniones en la medicina a veces sin un análisis exhaustivo y cuando yo veo a veces que los jóvenes dicen hay que hacer esto cuando uno era joven iba a un congreso a escuchar hoy escucha por los webinars y toda esta difusión hermosa que hace John de la neurocirugía uno escuchaba a los maestros y decía esto es lo que hay que hacer uno escucha a alguien que dice hay que hacer esto y va y lo hace entonces a los jóvenes les pido opinión crítica escuchen a todo el mundo pero decidan por ustedes qué es lo que lo que harían y lo que les parece a ustedes que están convencidos que es mejor porque atrás de un montón de cosas de opiniones habrá algunos equivocados por ahí puede ser yo puede ser otro escuchen a muchos apliquen su experiencia en lo que van viendo no duden en rectificar cuando se han equivocado y y esperemos esperemos si ahora después de 20 años se está planteando que las imágenes intraoperatorias son el futuro en la cirugía de los gliomas y lo está planteando gente que la negaba y yo creo que que también eso es un ejemplo que nos están dando eso es un ejemplo que nos están dando yo lamentablemente cuando era mucho más joven y cuando esperamos los primeros 23 casos de de estos tumores estábamos asombrados estábamos contentos la residencia intraoperatoria y en un diario en nuestro país nos hicieron una nota dijeron y yo dije el futuro es esto casi me echan de la asociación de neurocirugía es una historia larga vieja que ya no tiene valor pero pero lo dijimos hace más de 20 años lo había hecho ya en el 94 y hoy aparentemente se está tomando conciencia de que las imágenes en el equilófano tenemos que empezar a prestar atención porque la misma gente que no le encontraba beneficio aparentemente nos está diciendo que puede ser el futuro bueno este no sé si ya los cansé si queda alguno por ahí y si no John cuando quieran hacer preguntas o o si en el curso de la semana alguien quiere enviar alguna pregunta o comentario estoy a disposición absolutamente este es un tema que creo que se debe discutir y debatir termino John bueno se han quedado varios todavía no tengo volumen John el doctor Alberto había levantado la mano ahora sí ok Raúl el doctor Alberto creo que había levantado la mano podemos de pronto sacar las imágenes para poder face to face ok Raúl creo que se refiere el doctor a dejar de compartir la pantalla ah bueno sí bueno ahí estaban mis muchas gracias perdón creo que las gracias es a ti por compartir tu experiencia bueno la neurocirugía es una especialidad de de muchos egos también y a veces anteponer el beneficio del paciente por encima de los egos que con los que combatimos día a día puede llegar a ser un poco difícil pero creo que lo importante y al menos la experiencia o la enseñanza que me llevo de esta charla es que hay una verdad que no ha cambiado y es que la máxima resección posible con el menor daño es el gol estándar en la cirugía de los leones siempre fue así desde mis años de formación en las Mejeiras Silvia abogaba por esto siempre lo íbamos en la gran mayoría de los congresos a los que íbamos y y finalmente es algo que no ha variado en el tiempo y la experiencia nos lo da nos lo dice pacientes con craniotomías pequeñas y resecciones pequeñas pacientes con muy poca sobrevida o muy mala calidad de la sobrevida no sé si alguno de los panelistas tiene alguna pregunta para el doctor Herrera o algún comentario quisiera hacer un comentario si me lo permiten ante todo este doctor Herrera pues no es la primera vez que lo escucho y siempre he podido recetar unas informaciones muy valiosas de su experiencia para este tipo de tumores como son los gliomas los gliomas realmente como usted lo comenta como lo comentó también el compañero el objetivo nuestro siempre tiene que ser la máxima resección tumoral y el gran problema que tenemos no sé si en ustedes pero en Latinoamérica en Ecuador por lo menos yo trabajo en un instituto oncológico donde prácticamente todos los días veo estos tumores es el hecho es el hecho de que al llegar a nuestra institución después de la cirugía más del 60% dentro de los parámetros de tiempo sobre todo con los gliomas de alto grado tienen residuos tumorales en un periodo de tiempo muy corto o residuos tumorales que nos obligan obviamente a tomar la actitud que usted acaba de decir de una máxima resección es decir decirle al paciente tienes que operarte nuevamente para ellos es un choque es una noticia que no quisieran ellos recibirla porque sabemos que si no le ofrecemos esa máxima resección el pronóstico de ellos es mucho más ensombrecedor con respecto a las a las neuroimágenes intraoperatorias definitivamente es el gol estándar agregado a todo lo que corresponde técnicas quirúrgicas anatomía funcional etcétera a nivel de estas lesiones nosotros no tenemos el resonador intraoperatorio tratamos de hacer un esfuerzo por mantener un equipamiento un poco más integrado de neuroimágenes entre lo que es la neuronavegación con tractografía con fusión y también con integración de ecografía y también lo que es la fluorescencia la cual en estos últimos dos años prácticamente que estamos utilizando la fluorescencia sin koala realmente la visión que tenemos con respecto a la resección tumoral es de otro mundo siempre tratando de en el momento en que realicemos este tipo de utilicemos este tipo de técnicas sobre todo de imágenes como el caso de la fluorescencia tomar muy en cuenta la extensión que uno realiza no hay que tampoco por el hecho de ver que todo se torna rojo comenzar a hacer una resección máxima sino cada cierto tiempo tratar de interactuar con las neuroimágenes para ver cómo nos estamos guiando como usted lo dice lamentablemente no tenemos resonador ver cómo nos guiamos cuál es la dirección a donde nos estamos llevando con la resección y un truco que es muy importante dentro de este tipo de técnicas con fluorescencia es no estar permanentemente solamente con la luz azul sino interactuar con la luz blanca al mismo tiempo porque sobre todo cuando nosotros estamos en zonas de áreas vasculares de mayor riesgo y lo último es que tampoco la fluorescencia implica el uso exclusivo durante todo el periodo quirúrgico porque depende mucho de la localización del tumor si nosotros sabemos que hay glioma que implica una extensión no solo cortical sino profunda hay una fase en la cual nosotros tenemos que cambiarnos con el microscopio quirúrgico con fluorescencia o con el exoscopio con las finalidades de esa forma continuar navegando continuar rehaciendo la resección cuando hablamos de lesiones mucho más profundas por respecto a la a los pacientes despierto dormido despierto dormido yo estoy de acuerdo con usted en el cien por ciento doctor tuve no puede decirse la experiencia pero si el intento de realizar este tipo de cirugía en tres cuatro pacientes y definitivamente me sentí muy incómodo con los resultados post quirúrgicos en la parte de lo que corresponde a la a la extensión residual que quedan esos tumores luego hice una revisión hice una revisión y me di cuenta que realmente el grado de residuo tumoral que queda en este tipo de técnica paciente dormido despierto es mucho mayor que las otras técnicas habituales de ahí consideré de que este tipo de técnica de técnica quirúrgica para mi criterio salvo de pronto dentro de los panelistas hay otra otra persona no creo que me es conveniente y no es conveniente al paciente para estos casos definitivamente la parte de lo que corresponde a los gliomas de bajo grado como usted lo dijo doctor yo creo que es a donde más tenemos que enfocarnos nosotros no decir que los gliomas no nos enfoquemos pero realmente el el verdadero pronóstico el mejor pronóstico de estos pacientes con una sobrevida altísima es justamente en los gliomas de bajo grado y lamentable lamentable que realmente la fluorescencia no llega a tener una captación pero como un detalle interesante en algunos casos yo he intentado hacer fluorescencia con cinco alas en gliomas de bajo grado y me ha dado sorpresas en el sentido de que aunque no tengo yo esa intensidad de 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 color rojo intenso si me he dado cuenta que existe una infiltración que se pone de un color rosado menos intenso es decir tampoco no creo aunque está indicado por la FDA y a nivel mundial de que el cinco alas se lo utiliza solo en los gliomas de alto grado no creo que deberíamos bajo ciertas características radiológicas de estirpe posiblemente anaplásico en aquellos pacientes con resonancias en la cual da la impresión que podría existir algún poco anaplásico pequeño que lo puede haber no creo que deberíamos descartar la posibilidad del uso de la fluorescencia chincuala en esos tipos de pacientes ese era mi comentario Alberto la verdad que bueno me gusta mucho su comentario se nota que es alguien de experiencia y yo creo que la fluorescencia con distintos métodos vamos a aprender mucho era un era un territorio hasta ahora reservado para pocos lugares donde había un gran microscopio y se podía conseguir el 5 alas hoy hay sistemas que van a ser posible que muchos de los neurociujanos lo tengan en cualquier lugar porque el costo la verdad que no es prohibitivo y lo mismo debería pasar con la resonancia intraoperatoria ha seguido un camino ha seguido un camino equivocado yo he estado reunido en mi casa ha estado el representante de General Electric me he juntado con los representantes de Philips el representante de Philips cuando le hablé de un equipo más chiquito me dice nosotros nos conviene vender un millón de electrodomésticos y no un resonador cada tanto y después aparecieron equipos que valen 10 millones de dólares 15 millones es imposible por eso no hay no hay en Brasil que es un país rico de Latinoamérica entonces hasta que eso pero yo creo confío en que va a cambiar ojalá como dice Berger en 3 años haya un equipo que esté accesible y que no siga teniendo los costos que tiene pero la fluorescencia ahora que la estamos usted la está utilizando nosotros la estamos utilizando hay muchos colegas acá de mi propio país que están empezando con esto vamos a descubrir la utilidad quizás en los bajos grados nosotros ya estamos pensando si no usarlo hasta para ver porque no se ha experimentado no se ha usado como para saber cuál es el alcance o el techo que tiene ¿me entiende? así que yo coincido usted está haciendo una experiencia observacional que es la que vale no la que nos venden la que nos cuentan la que nos dicen sino con su yo estoy viendo tal cosa perfecto usted está probando en los bajos grados nosotros también también y nos ha tocado algún alto grado con fluorescina que no reforzó no sabemos por qué hemos tenido y no reforzó exacto y sabe un detalle muy interesante lo que usted acaba de decir que tenemos que yo más de alto grado donde nosotros administramos la fluorescencia sin cual y decimos esto va a pintar por todos lados cuando usted se da cuenta no pinta y un detalle el detalle ¿sabe cuál es? es la necrosis si hay una lesión radiológicamente en la cual usted identifica área de necrosis es decir no de captación esa área de necrosis es la que no le capta es la que no le capta nos ha pasado y puede ser yo no le encontraba la explicación pero nos ha pasado en un glioma altamente anaplásico altísimamente anaplásico y no captó no fue un fracaso no teníamos razonador pero no se vio con la fluorescencia y aprovecho esto para hacerle una pregunta doctor Herrera en los casos de las biopsias en la que nosotros utilizamos sabemos el estándar de una biopsia cuando usted toma la muestra con qué porcentaje los patólogos o los neuropatólogos terminan diciéndole muestra insuficiente gliosis reactiva etcétera eso pasa en todos lados eso pasa en todos lados ¿sabe por qué le digo eso? porque ahí viene el otro detalle de lo que corresponde a la parte de la fluorescencia yo tengo como unos 3-4 casos de pacientes con gliomas de bajo grado profundos en la que aparentemente son inoperables pero dentro del mapeo por decirlo así de la resonancia hay uno que otro enfoque pequeño en la que se ve área aparentemente anaplácita entonces queda la precisión con la que tú vas a llegar entras saca la muestra y que de gracia la mía que me diga el patólogo muestra insuficiente entonces ¿qué es lo que yo estoy haciendo ahora? yo estoy en esos pacientes utilizando el 5-ala utilizando el 5-ala para tomar la muestra ahora como sabemos que nosotros no podemos ir y tener que hacer podemos hacer una o dos o tres intentos de muestras para poder ver yo estoy utilizando el mini endopuerto no sé si usted está tan de acuerdo con eso el mini endopuerto pero el pequeño es mejor a veces eso exacto entonces teniendo toda con la guía con la neurodivisión llegar con el mini endopuerto directamente en el sitio donde uno considera que el ala va a captar y de ahí captar y a mí en tres casos con aparente glioma de bajo grado el pronóstico terminando siendo glioma de alto grado grado 3 y cambia totalmente el panorama para el radioterapista y para el oncólogo totalmente junto con los otros estudios que hay que hacer obviamente son cosas detallitos pequeños que dentro de todo esto ocurre con este tipo de tumores muy bien coincido totalmente creo que hacer énfasis aquí en un tema que creo que es responsabilidad nuestra como comunidad neurocientífica y es enfatizar entre nosotros mismos y ante los responsables de los gobiernos de nuestros países el verdadero valor de la inversión que implica este tipo de tecnologías porque estamos hablando de años de sobrevida que podrían tener pacientes y de recursos que se gastan y terminan siendo insuficientes porque un paciente que es reintervenido que se complica con un absceso con una fístula de líquido cefalorraquidio con un enviema etcétera etcétera son pacientes que terminan teniendo una peor calidad de vida que dejan de ser productivos socialmente que generan unos mayores costos a nivel social para la familia en fin hay un tema socioeconómico detrás de toda enfermedad en este caso detrás de los gliomas que es importante analizar y que tal vez si se estudiase de la manera correcta nos daríamos cuenta que no es tan costoso invertir de pronto en un resonador intraoperatorio y poderle brindar al paciente una mejor calidad de atención si por supuesto a veces se gastan dinero en tantas cosas que vemos que se gastan pero bueno que va a ser por eso hay que hablar y hay que cambiar opiniones y ponernos de acuerdo primero entre los neurocirujanos que es lo que hay que hacer porque si decimos hoy una cosa otra otra tenemos que tratar de unificar nuestros criterios alinearnos así es bueno no sé si entre los participantes hay alguna pregunta o si hubiese alguna otra intervención de los panelistas de no ser así creo que nos veremos el próximo martes a la misma hora y en el mismo canal bueno el próximo martes vamos a hablar de imágenes intraoperatorias excelente Roberto ok la parte didáctica es terminada estamos introduciendo un sistema de anuncio para sostener la publicación de esta charla y todos están bienvenidos para quedar en su asiento para verles esta presentación de excuse me designs for systems con Andrea Andrea Escobar un representante de este país de esta compañía va a empezar y va a mostrar el producto y tal vez pregunta haces preguntas contesta preguntas ¿está allá Andrea? Andrea ¿está allá? hola Andrea la vi entre los participantes y todos pueden quedar para esta presentación o si no pueden salir porque la parte didáctica terminada Andrea ¿está allá? Andrea Escobar espera un minuto y ahí está y está entre los panelistas está en mute ok ¿está en mute? tienes que darle audio tienes que darle audio John ok 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 Andrea listo un mute y empieza su demo es la primera vez que ha hecho esto entonces tengo paciencia ok comparte su pantalla Andrea tiene el micrófono el micrófono en mute John no su opción para apagar su sonido Andrea ¿puedes escucharnos? sí ok él necesita un mute es la tecnología que a veces no juega malas pasadas ok ¿sabes cómo desbloquear tu micrófono? no ha hecho hoy ha hecho un eso es ok eso es Andrea ¿puedo hablar? no pero no se escucha no escucha no sé qué pasa tengo paciencia te va a terminar la paciencia ¿puedo hablar?